El voto del Partido Socialista ¿Por qué digo esto? Porque en el saldo de remanente del ayuntamiento, la caja, estaba, o había, y digo bien había, 27 millones de euros, de los cuales han gastado 17 millones en casi dos meses y han dejado 10. A pesar de que hay un informe de intervención que advierte de que ponen en peligro la estabilidad presupuestaria en el caso de que el año que viene ya no estén suspendidas las reglas de gasto. ¿En qué se están gastando el dinero? Pues se lo están gastando respecto a la propuesta de mañana, respecto a la propuesta que va a pleno mañana, respecto en cuanto a los remanentes, en pagar intereses de sentencias que no se pagan en plazo. Es decir, habrá que preguntarle al señor Carlos, que lleva en el equipo de gobierno desde el año 2019, casi seis años menos los 11 meses del Partido Socialista, habrá que preguntarle por qué los intereses de la sentencia que termina pagando el ayuntamiento, los intereses, el importe de los intereses supera, en muchos casos, el importe del principal que se le reclama al ayuntamiento. Otra partida en la que se están gastando el dinero es en festejos. Con los remanentes de julio sacaron de la caja del ayuntamiento 350.000 euros para festejos. En los remanentes que llevan mañana a pleno van a gastarse 270.000 euros. Es decir, 620.000 euros, aparte de lo que ya estaba presupuestado en concepto de festejos. Es cierto que todas las Administraciones públicas utilizan remanentes. De hecho, el Partido Socialista, en su 12 mesas de gobierno, utilizó los remanentes. Pero una cosa es utilizar suplementos para complementar partidas que, por algún motivo, se quedan sin saldo o crédito extraordinario, puesto que hay que atender a alguna necesidad puntual. Y otra cosa muy diferente es gastarse 17 millones de euros en dos meses. ¿Para qué hicimos, entonces, el presupuesto que nos costó 15.000 euros a todos los ciudadanos de Linares que hizo la empresa de Orcera o de Villacarrillo? Pues para nada. Hay que tener en cuenta que el presupuesto del ayuntamiento son 65 millones de euros. El capítulo de inversiones de ese presupuesto es de 11 para todo el año 2024 y se gastan 17 en casi dos meses. Para poner un poco en contexto la cifra, podemos recordar que el plan de empleo del ayuntamiento, del Partido Popular, es de 11.000 euros. Por ejemplo, el plan de parcheado del asfaltado que han hecho ahora ha sido de 200.000 euros, en contraposición al millón y medio de euros que se gastó el Partido Socialista en el plan de asfaltado. Por tanto, entiendo que esos 200.000 euros, por ejemplo, del plan de parcheado, pues prácticamente lo que se gasta en un par de meses en festejo. Y, por último, quiero comentar cuál está siendo la evolución de la partida de los gastos de representación y el plan de comunicación del equipo de gobierno del Partido Popular. Porque inicialmente estaban presupuestados 20.000 euros para gastos de representación y 60.000 euros para el plan de comunicación. Bueno, pues con este nuevo aumento que nos llevan mañana al Pleno, nos vamos a 40.000 euros en gastos de representación, es decir, el doble, y el plan de comunicación a 95.000, es decir, un 60% más. Se gastan o nos cuestan 135.000 euros al año lo que pagamos por la presencia del equipo de gobierno en los medios de comunicación. Eso es lo que llevamos hasta ahora. Faltan todavía dos meses y medio para terminar el año. Espero que no pidan más dinero para esto o que el año que viene planteen la posibilidad de pedir algún préstamo, con lo cual ya sería el disparate.